Música Joder, aquí se está montando un pollo con si... La tercera marcha es un poquillo Alguien me va haciendo humo y no veo nada... ¿Quién me ha dado? ¿Quién me ha dado? Espérate... Así le damos esquinajos en murciados... Mira que decente que se ha quedado aquí... ¿Quién me ha dado? 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 ¿Quién me ha dado?